Tengo muchos recuerdos lindos de Colo-Colo, de la institución en general, porque la verdad que marcó mi vida en el fútbol completamente. Llegué a Colo-Colo siendo un niño, tenía nueve años, llegué en el año 91 con el sueño de primero entrar a Colo-Colo y ser un jugador de Colo-Colo. Pero tuve la fortuna también de llegar justo en el año 91 cuando Colo-Colo estaba participando en la Copa Libertadores, que después en el tiempo salió campeón de la Copa Libertadores, el hito creo más importante que ha tenido el club a nivel institucional y deportivo. Un sueño, un sueño en todo sentido. También tuve la posibilidad de jugar un partido preliminar en ese momento, en el año 91, cuando Colo-Colo jugó contra Boca Juniors en el Monumental en la semifinal. Y recuerdo que era muy chico, tenía nueve años y jugamos contra Soin Kabata. Y la verdad que fue otro sueño cumplido porque nunca me imaginé que iba a entrar al estadio Monumental tan chico y tener la posibilidad de entrar a un estadio repleto, completamente lleno y tener esa sensación de estar adentro de un estadio. La verdad que fue maravilloso. El hincha de Colo-Colo es tremendamente grande y cuando el estadio Monumental está lleno se siente realmente maravilloso. Y eso lo viví cuando tenía nueve años, imagínate. Uno trabaja tanto tiempo pensando en un solo objetivo de ser jugador profesional. Llega la posibilidad de integrarme al plantel profesional y en esa etapa también fue muy positivo. Muy positivo, la verdad que pasé los mejores años de mi vida jugando en Colo-Colo. Esto también acompañado de logros y éxitos deportivos a nivel individual y colectivo. La verdad que desde que subí al plantel profesional hasta que me fui, tuve la posibilidad de ganar siete títulos y eso sin duda que es lo más importante que tengo en mi carrera. Yo siempre digo que en el fútbol el prestigio se gana con títulos, con campeonatos ganados y la verdad que yo me siento muy orgulloso y feliz por todo lo que logré como jugador en Colo-Colo. Nos tocó vivir una etapa difícil del club donde el club o el plantel se tuvo que armar con muchos jugadores que estaban a préstamo, con muchos jugadores jóvenes, con una gran cantidad de jugadores jóvenes. Recuerdo que casi el 70% de los jugadores eran todos formados en el plantel y éramos todos muy jóvenes. Y fue un momento difícil porque por toda la etapa de quiebra, el estado de quiebra fue muy particular porque tuvimos que jugar muchos partidos amistosos, viajar mucho, tuvimos una sobrecarga importante de partidos y la verdad que se hizo un esfuerzo tremendo en todo sentido. Y nada, fue un momento lindo y se coronó con un torneo. Creo que el gran responsable de ese torneo que se ganó fue Jaime Pizarro porque la verdad que Jaime, sin tener a tantos jugadores con experiencia, nosotros como te digo éramos muy jóvenes y estábamos dando nuestros primeros pasos en el plantel profesional. Creo que Jaime supo darle una identidad y una idea de juego súper clara y definía a ese Colo-Colo. Fue una época extremadamente linda, creo que la época más linda que me tocó vivir en Colo-Colo. Porque creo que Claudio Bolli cuando llega a la institución tenía un conocimiento bastante grande de lo que era la esencia del club, de lo que necesitaba la institución. Tenía un conocimiento grande también de todo el plantel de los jugadores y creo que también pudo armar el plantel con jugadores que él sentía que tenían que llegar al club. Por lo tanto, yo viviendo esa etapa como jugador, fue muy linda porque se armó un plantel con un grupo de jugadores extremadamente buenos. Para mí fue un momento muy lindo porque se vio todo, se vio todo. Jugábamos bien, disfrutábamos, ganábamos, ganamos muchos títulos y se vio todo perfecto. Creo que tuve una etapa muy linda como entrenador en Colo-Colo. Como te digo, el club me formó como entrenador, me inicié y di mis primeros pasos en esa institución y también fue una etapa linda de mi carrera como entrenador porque también está llena de logros, de éxitos y de campeonatos ganados. Recuerdo que el primer equipo que tomé en Fútbol Jóvenes fue una categoría sub-16 con la que llegamos a una final. Después, en el próximo semestre, en el otro semestre, perdón, me hice cargo de la categoría sub-14 y con esa categoría salimos campeones ganándole a Universidad de Chile. Una final muy difícil, fue una final bonita, bien jugada por nosotros y afortunadamente la pudimos ganar. Después, al otro semestre, me tocó hacerme cargo también de la sub-15, que era la misma categoría que había tomado el semestre anterior y también pudimos salir campeones nuevamente, que eso sin duda es quien Colo-Colo es importante y para mí en mi inicio también. Después tuve un semestre antes de asumir como interino en el primer equipo junto con Héctor, me hice cargo de la categoría sub-19 y la filial también. Por lo tanto, esa etapa de inicio en mi carrera como entrenador fue buena porque hice los pasos correspondientes, creo que tuve buenos resultados también y sin duda que fue un momento muy lindo también, muy lindo. Yo tengo muy lindos recuerdos de ese torneo que ganamos porque Colo-Colo venía de tres o cuatro años sin poder ganar un título el club a nivel deportivo e institucional no estaba en las mejores condiciones, sin duda. Cuando un club como Colo-Colo no gana un título en un año, en dos años ya hay una crisis, eso es así. Y el club venía de varios años sin salir campeón y la verdad que junto con Héctor, con todo el grupo técnico, que era bastante gente, armamos un grupo técnico y un grupo de gente bastante grande, preocupada de todos los detalles e intentando volver a posicionar a Colo-Colo en el sitial que ha estado siempre, intentando recuperar la esencia del equipo a nivel deportivo, siendo protagonista y tomando la iniciativa en el juego y en el torneo y afortunadamente pudimos ganar esa estrella número 30. También tengo que comentarlo, armamos un plantel con grandes jugadores, recuerdo que creo que de los jugadores más importantes que teníamos y eran los líderes de ese equipo fue la llegada de Esteban Paredes, Julio Barroso y Jaime Valdés que nos ayudaron mucho con el plantel, con los más jóvenes sobre todo, Justo Villar, Enquilivirche, bueno, Gonzalo Fierro que era el capitán y todos los jugadores que ya llevaban un tiempo ahí en el club, la verdad que hicieron un trabajo espléndido, extraordinario. También todos los jugadores jóvenes que pudimos subir al primer equipo, al plantel profesional, jugadores que habíamos dirigido en todas las categorías chicas que nos había tocado trabajar y que conocíamos bastante bien y al plantel profesional en ese torneo lo nutrimos casi en un 50, un 60% de jugadores formados casi y eso sin duda que fue positivo, pero lo más positivo de todo fue haber logrado ese campeonato. Es difícil poder determinar qué recuerdo disfruto más que otro, sin duda que los recuerdos importantes son los títulos que me tocó ganar y todos son importantes, pero creo que el título que le ganamos a la U en el 2006 en el primer torneo, en el torneo de apertura, fue muy importante y muy lindo. Creo que el tetracampeonato también marca un hito importante en la historia de la institución y en la historia del fútbol chileno, por lo tanto es un recuerdo muy lindo, creo que es uno de los recuerdos más lindos que tengo, porque quedar en la historia de un equipo que logró un tetracampeonato no es fácil y eso lo pude lograr, así que creo que el tetracampeonato es el recuerdo más significativo, no el más lindo, pero el más significativo por la historia o por la historia que marcó. Yo estoy muy agradecido de todo lo que pude vivir en la institución, no solamente a nivel deportivo, sino que también como persona, al pasar tantos años ahí uno no solamente se forma como profesional, como jugador o como entrenador, sino que como persona y eso sin duda que lo voy a valorar siempre. Gracias. 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 Gracias.